El premio se ha discutido mucho, pero es indiscutible, porque hay campañas que ganan mucho antes de empezar a juzgar y que se convierten en un referente de su momento. Y yo puedo imaginar perfectamente a alguien en el futuro refiriéndose a 2021 como el año de Lola. Entre temblando y medio entusiasmado, pues porque la verdad es que no nos lo esperábamos. Absolutamente felices, entregados. Estoy súper feliz y contento de poder estar físicamente acá rodeado de toda la industria pasándola bárbaro. No paramos, la verdad que felices. Muy contentos con los premios. Bien, muy bien para lo difícil del año. Muy contentos porque hemos ganado cuatro oros y una plata. Tres oros, cuatro platas y un bronce con dos clientes. Un oro, un plata y dos bronces. Y parece ser que al final han sido cuatro oros en el Festival del Club de Creativos y un plata, si no he perdido la cuenta. Es un premio para todo el mundo, todos los que se han dejado la piel, todo el equipo, el cliente. Y hemos hecho nuestra pequeña apuesta con muy poquitas inscripciones en estos festivales y muy contentos de que lo hayan reconocido. Felicitar a Lola Flores por el gran premio porque es un gran premio merecido. De verdad, encantado. Y también a los de unboxing, que está maravillosa. Una cosa tan absolutamente aburrida como es un unboxing transformada en una película de terror. Un unboxing de Bey, que me vuelve loco. Y el acento, que me parece un hallazgo como pieza, conceptual, y lo lindo y refrescante que es para una marca como Fruit Campo tener una comunicación así. Los casos presentados son de una calidad increíble. La verdad es que es un honor. Novedosa o innovadora. Más allá de la valoración que podamos hacer los creativos, todos han tenido una repercusión en la calle. Buenas ideas, ideas relativamente diferentes. La gran cantidad de soles que hemos tenido en el CS nunca. Y cada vez con la creatividad más en el fondo. Espero que en Cannes pues también tenga un buen resultado ahora cuando venga. Con la sorpresa de hoy, a ver si nos dan otra en Cannes. Iremos a Cannes y esperamos ahí. No iremos a Cannes porque, bueno, básicamente no podemos, en eso sí que no podemos competir con las grandes agentes, ¿no? Que es en los niveles presupuestarios. Con esta barbaridad de premios, estamos... Ya lo que venga, que tenga que venir. Y es lindo ver que, a pesar de un año tan difícil, nos hemos podido ir para adelante. Todos somos muy conscientes de que el mundo se ha transformado. Ya no solo en el ámbito de la creatividad y de la publicidad, sino que el mundo en general se ha transformado y es otra cosa. Con lo cual, súper merecidos, súper buenos, cada vez más creativos y cada vez más en la calle. El tipo de campañas que hiciesen a la gente, que la gente, que tu abuela hablase de ellas, ¿no? Cuando lo que estamos intentando es mover de una publicidad que interrumpe a una publicidad que aporta. También me parece que tiene mucho que ver con el reconocimiento a un sector, a una generación de gente que ha transformado la publicidad desde ese momento hasta ahora. Me he ido temblando, yo no soy a mí que despedida. Este oficio ya no puede dejar de transformarse a todos los ciudadanos. Y eso es con lo que me quedo. Tal cual. ¡Gracias! ¡Gracias!